Una segunda pregunta que firma el señor Bustos en relación con la violencia de género. Señor Bustos, ¿no? Es de María Sánchez. Ah, perdón. Es de María Sánchez, que está en ese grupo. Usted, perdón. Nada, muchas gracias. Y por conocida la pregunta. Señora Hernández. Bien, pues a la primera pregunta no ha habido ningún impacto. A la segunda pregunta, por la Casa de Acogida, a lo largo de 2012 ha pasado seis mujeres y cinco niños entre tres y doce años. Por los dos pisos tutelados, cuatro mujeres y un niño de ocho años. Y según los datos de la Comisión Técnica de la Casa de Acogida, la demanda está cubierta y no existe lista de espera. Y la tercera pregunta, por el argumento que acabo de exponer, no. Muchas gracias. Señora Sánchez. Bueno, en primer lugar queremos agradecerle, señora Hernández, que nos conteste a esta pregunta. Porque ya ha dicho usted antes que la violencia de género no es una preocupación social de primer orden y por eso han votado negativamente la moción. Por favor, esas cuestiones yo creo que no se pueden tolerar. Sí que ha dicho usted que no iban a comprometerse a bajar la financiación porque qué preocupación tenía en la ciudadanía. Hoy traemos a este pleno tres preguntas muy concretas. La primera de ellas hace referencia al impacto que ha tenido la reducción que ha sufrido la partida del plan de violencia de género que se ha visto mermado en un 33%, es decir, que ha pasado de 15.000 a 10.000 euros. También se ha hablado hoy en este pleno de otro tipo de recortes, como que la Junta de Castilla y León ha bajado su aportación en 6 millones de euros en los últimos tres años. Y en los próximos presupuestos generales del Estado se estima que la partida presupuestaria que lleva aparejada estas medidas se bajará en un 15,67% respecto al año anterior. A pesar de estas cifras, nosotros traemos estas preguntas porque la realidad sigue aquí. En la ciudad de Valladolid se han producido 274 denuncias en lo que va de año y se han concedido, porque las denuncias evidentemente no se pueden valorar como relación directa, 426 órdenes de alejamiento en la provincia de Valladolid. Sin embargo, los recortes en esta materia siguen avanzando. Nos han dicho que no ha habido ningún impacto en que la política municipal haya bajado un 33% en el plan de violencia de género. Nos ha dicho cuánta gente ha pasado por las distintas casas de acogida y pisos tutelados, que lo poníamos nosotros también en la pregunta. Dice que no hay lista de espera. Esperemos que no sea como en otras materias. Que no hay listas de espera no quiere decir que no haya demanda. Si no hay lista de espera, ¿no consideran ustedes que lo mismo es que no se está informando bien a la gente? Porque es que la verdad es que las ONGs y las asociaciones que llevan a cabo este tipo de materias no dan abasto. Yo no entiendo por qué, si no, la gente no recurre a los ámbitos municipales. Yo creo que lo tendríamos que estudiar si es así, si es verdad, si es cierto que no hay demanda. Además, nos ha dicho que no tiene pensado aumentar las plazas. Y si hay más necesidad, no va a aumentar las plazas. Es decir, nos está diciendo que 10.000 euros para el plan de violencia, me ha dicho usted que hay otras partidas que así vienen para estos temas. Queremos que nos las den entonces. 10.000 euros para el plan de violencia de género y 30 plazas para mujeres víctimas de violencia de género son suficientes en una ciudad de más de 300.000 personas. Es lo que estamos diciendo. Desde luego, si ustedes detallan el presupuesto y podemos ver qué inversiones hay en políticas de igualdad y en políticas contra la violencia de género, entonces podremos verlo. Pero desde luego, hay que reconocer que hay recortes. Y 10.000 euros para un plan de violencia de género en un ayuntamiento como el de Valladolid, que para otras cuestiones sí que queremos ser gran ciudad. Lo siento, señora Hernández, le molesta, pero es que tengo más tiempo. Pero de verdad, por favor, si hay más datos, dennoslo. Gracias. Gracias, señora Sánchez. No le he dicho nada, ¿eh? Pero, en fin. Señora Hernández. Bien, pues lo primero que voy a pedir es que usted se retracte de la primera afirmación que ha dicho. Toda mi intervención anterior respecto a la violencia ha sido precisamente para intentar demostrar que este ayuntamiento tiene un compromiso firme con ese tema. Y, desde luego, por ahí, yo como concejala de este área no voy a pasar. O sea, que lo que le pido, por favor, es que se retracte de lo que ha dicho. Segundo tema, el presupuesto. Se lo he explicado antes. No estamos hablando de todo el presupuesto relacionado con este tema. Es una partida. La 2, 2, 6, 11. Se lo he explicado ya en varias ocasiones. Lo he dicho en el Pleno. Por favor, no siga usted manipulando los datos. Por otra parte, ¿por qué no se ejecuta? Vamos a ver, si yo utilizo la campaña de la Junta, ¿qué pasa? ¿Que me tengo que gastar todo el dinero? No. Si lo puedo hacer con menos, lo voy a hacer, aunque aparezca que no lo he ejecutado. Me diga usted lo que me diga. Y, segundo tema, estos datos del presupuesto se han pasado al Consejo, al Consejo de Mujer. Los datos de las partidas de igualdad y de violencia de género. Y otro tema, tampoco usted escucha. Les he contado antes que los alojamientos provisionales tienen una parte que va específicamente con dos viviendas para mujeres, además de la casa de acogida y los recursos que gestionamos con las adoratrices, pero que son prioritaria las mujeres que tienen situaciones de víctima de violencia en todos los casos de alojamientos provisionales. Más claro, no se lo puedo decir. Si usted no me quiere escuchar, es su problema. Pero, desde luego, mire, yo tengo aquí todos los datos de los cumplimientos, tanto de atención integral como de prevención. Pero, de verdad, que ni se los voy a decir. Porque me parece tan ofensivo la declaración que usted acaba de hacer con la pregunta, que creo que en nueve años que llevo en este ayuntamiento nunca me había sentido tan ofendida como concejala de este área. Muchas gracias.